Mi nombre es David Marino Sánchez, me adhiero a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Los invito a todos y a todas a que hagamos parte de esta marcha que es fundamental para recuperar la paz, para que no haya violencia y para que vivamos mejor en comunidad. Buenas, quiero invitarlos a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Yo soy Octavio Martínez y los invito a ustedes a que apoyen a la no violencia, la Segunda Marcha Mundial por la Paz. Es una idea más que altruista, es una idea real y para nuestro país es lo ideal, la paz. Todos vamos a marchar por la paz. Gracias. Hola, soy Luis Javier Gallón Giraldo, Vicepresidente de la Corporación para el Desarrollo Ambiental de las Regiones Andinas, Corpo Andina. Quiero invitarlos a que nos acompañen a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Es una necesidad, es una necesidad de todos los colombianos y de toda la humanidad. Vivamos en paz, tengamos bienestar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy Ernesto Amesquita Camacho, Procurador Regional del Eje Cafetero, con sede en la ciudad de Pereira, capital de este eje, y del Departamento de Rizaralda. Quiero hacer una invitación especial a todos mis paisanos, de todas las corrientes, pensamientos y de las edades, para que nos integremos a fortalecer la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Es hora de no hablar más de guerra. Debemos de empezar a construir un nuevo idioma que tiene que ser el idioma de la paz. Es decir, no hablar más del arte de la guerra, sino del arte de la paz. Nuestra Constitución de Colombia, en su artículo 22, desde el año de 1991, estableció que la paz es un derecho para todos los colombianos y un deber de obligatorio cumplimiento para el Estado. Luego, trabajemos en función de ello, fortalezcamos esa Segunda Marcha Mundial y hagamos de Colombia un país ejemplo, no solo de dignidad, de lucha contra la corrupción, sino también por la paz, la tolerancia y la convivencia ciudadana. Amigos y amigas, les habla Jairo Hernán Santa Fe Urrego, juez tercero penal municipal de Tuluá Valle. Los invito como amantes de derechos humanos a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la Vida que se llevará a cabo a nivel mundial y llegará a nuestro territorio para que fortalezcamos los lazos de amistad fraternal y evitamos tantas masacres que están ocurriendo. Los invito de corazón a que continuemos a respetar la vida, a amarnos y a hacer todo el bien para la comunidad que está ya prácticamente desgastándose frente a este factor de violencia. Muchas gracias. Amigos y amigas, buenas noches. Luis Mario David Bocanegra, Victoria, funcionario de la Gobernación del Valle del Cauca, escrito al despacho del Secretario de Economía y Competividad. Quiero invitarlos a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Nuestro país es un país hermoso, precioso, con dos mares que nos va a permitir ser una potencia a nivel mundial donde podamos caber todos. Tenemos que deponer las diferencias, ideologías. La Constitución, en su artículo 20, contempla que la paz es un derecho fundamental de todos los colombianos. De igual forma, entonces, los invito, Vallecaucanos, de donde vengo, Colombia, a que del 3 al 9 de diciembre participemos de la Segunda Marcha Mundial de la Paz y la No Violencia. Los invito. Somos un país incluyente. Todos caemos en nuestra amada Colombia. Los invito. Somos un país.